Música Música Iana a correrito ari vida, ikan kita pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa ari vida, jahai txolita ka ari vida, izu an a pasku sa a Simplemente un palazón a tu nivel O mermoleta caribidai, llantu, guay, ninichu, guay, ninichu, guay Aceitunas he comido vida y las pepitas he botado vida Aceitunas he comido vida y las pepitas he botado vida A la mujer traicionera vida y a la minchile he botado vida A la mujer traicionera vida y a la minchile he botado vida Con cariño para Chulito Hey! Chulito 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 Chulito